Somos derechos humanos, representamos tu voz Todos tenemos derecho a igualdad de condición Tenemos derecho a la vida, también a la libertad Todos queremos respeto, amor a la humanidad Donde no importa la raza, color, credo, religión Todos tenemos derecho, queremos un mundo mejor Derechos humanos somos, en bien de la humanidad Luchemos juntos hermanos, queremos vivir en paz Derechos humanos a rescate, hay que salvar la nación Todos queremos respeto, dominicano yo soy Derechos humanos a rescate, hay que salvar la nación